bien eso es lo que tiene de presión si se llega a ver ahí ahí eso es lo que tiene presión vamos a tirar con el regulador como estaba antes que ahí te lo marqué tiene tres vueltas apretado nada más para que veas con 18 grain ha sido 915 apretado vamos a ver cuánto de ahora ciento y pico de vale va 891 con 18 gr y con 21 obviamente cuando tenga más presión va a pegar más fuerte si me tengo que apurar a mí ya me está sumando 836 eso tira con 21 gr y con 18 me puse la calco y gracias por confiarme un abrazo nos vemos y y y y y